Aca, aca ya me subí Uhhh, que amplio Mirá que lindo que tira Ah, no me había dado cuenta que tiene palanca al volante Me da todo el espacio que ganás acá Bueno, no te pueden hacer un control de alcoholemia entonces No, pero eso cuando ya estás en el desierto Cuando estás adentro del camping decís vos En la ruta desértica En serio, ¿cómo gana espacio con el tema de la palanca al volante? Está bien el caño escape también porque no se escucha ningún ruido O ni finales Fíjate que podemos hablar tranquilamente Exacto, sí Tranquilo el barrio, ¿no? Ahí se nos acaba el asfalto A ver cómo ando por tierra Muy bien Llega el destino Sí, ¿cómo lo va a llegar? La manchita que tiene ¿Cuánto barco? 40, 50, tiene que ir Sí, tranquilamente Ahí entramos cruzado Ah, los cambios son como si fuera acá Pero pues acá O sea, la marcha atrás, la primera al lado Segunda, tercera y cuanta barco O sea, la marcha atrás es contra el volante y arriba Sí, claro Pegado, cae un poquito más fuera y adentro A ver, se veía cómo acaba O para allá y para adelante Claro, exacto Sí, pero qué bien que se lo siente acá en la tierra Y encima vos me decías, Mauro, que tiene desconectado los amortiguadores Claro, sí, es porque tiene los elásticos nada más Pero realmente muy, muy bien la estabilidad Pero están, ¿por qué es que están desconectados? Para no reventar Yo les metía herramientas, bailando Entonces no quería, están originales Claro, vos le cargaba mucho peso Claro Para no fonder los amortiguadores Sí, digo, porque la idea mía siempre fue acomodarla Entonces, lo desconecto, lo dejo ahí y está bueno No pierden tan estados Espectacular Che, no se la pedimos prestada, Sergio Uy, ya hubo Qué plagada Está, el cambio de deudeño está en transición Llegamos, llegamos justo En este momento no es de nadie todavía Ya están firmando O sea que si vos y yo nos lo llevamos No le estamos robando a nadie Hasta que no esté certificada la firma En el registro automotor En este momento está dejando de ser un... No sería robo, sino que sería hurto en todo caso No, no, porque en ese momento hasta que no firme el coso Estamos en el momento de transición No, pero realmente anda muy bien Muy bueno Ahí está, hacia arriba Mira que linda manijita de aluminio tiene De ahí llega un poquitito más y ahí no 90 no se pase de 90 93 grados Estoy andando bien Ya más no, pero... Espectacular, eh A ver si tiramos esto atrás después Las herramientas Las herramientas Las cajas de herramientas de Ciutti Joyos Tenías miedo de perder las cajas No, realmente Bueno, acá hay un metro que es tuyo La cuarta No, eso de acá Eso estaba en la camioneta Pero en la cinta métrica Ah, la cinta La cinta, la cuarta No, pero eso también era La chapa Este es lo de final según la dueña Mira, la cuarta de final Yame o Ime, no sé cómo es Con la camioneta Y el gato lo mismo Aquí hay que es un cuenta kilómetro Este se bajaba ni medía Claro, cuenta kilómetro Para la antigua medía Claro, para medir cuántos segundos los 100 Los 100 centímetros Los 100 centímetros Realmente muy lindo vehículo Número Gracias.